Pues la verdad, se nos ha hecho un poco tarde y se necesita un poquito de luz. No pedimos mucho. Somos colaboradores en todo lo que ustedes nos dicen. Yo creo que nos merecemos un poquito de luz aquí en Minarot para el escenario. ¡Qué caray! ¿Vale, va? Pues ahora va la J de Trens. ¿Por dónde paran? Las chicas estas guapísimas. Va la J de Trens y luego ya con la jotilla, pero por poco. Chicas, ¿qué podéis leer vosotras? ¿Qué podéis leer? ¿Y vosotros podéis tocar? Pues, ah, porque somos muy listas y no las sabemos. Y tú enfoca, Pedro, enfoca, hijo, a las bailadoras, que nosotros ya somos mayorquitas. No nos saques las arrugas, por favor. Ah, sí. Es que aquí. Tienes razón, hija mía. La guapa de aquí, Natalia. Y te he dicho, somos viejecitas. No hay derecho eso, ¿eh? Y eso que me tiene cariño, imagínate. Yo te quiero gritar mucho también. Y yo también. Pues bueno, ¿vale? ¿Estáis preparados? La bonita J de Trens. Una estrella se ha perdido, una estrella se ha perdido, que en el cielo no aparece, en su cara se ha metido, en su frente se ha perdido. Y en su frente se ha metido, en su frente se ha metido, una estrella se ha perdido. Con la sal que derrama una morena se mantiene, en su frente se ha metido, en su frente se ha metido, en su frente se ha metido. Con la sal que derrama una morena. Con la sal que derrama una morena, en su frente se ha metido, en su frente se ha metido, en su frente se ha metido, en su frente se ha metido. Con la sal que derrama una morena, en su frente se ha metido, en su frente se ha metido, en su frente se ha metido. Con la sal que derrama una morena, en su frente se ha metido, en su frente se ha metido, en su frente se ha metido. Con la sal que derrama una morena, en su frente se ha metido, 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 en su frente se ha metido. ¡Gracias por ver el video! Gracias, gracias. Aquí los ven ustedes. Ellos son como el coñac. Cuanto más bailan, más alero tienen. ¿Verdad que sí? Ahora nos enchufaríamos ya toda la noche. Bueno, ahora sí. Ahora ya es la última. La última. Nuestra Jotilla Vinaroz. Les agradecemos a todos ustedes que hayan estado aquí. Porque muchos de ustedes supongo que querrían decir, me voy. No lo veo bien. Y esto es un agradecimiento de todo nuestro grupo. Que ustedes sean leales. Que han tenido consideración con nosotros. Y para todos ustedes. Y para un niño especial también. Antes había una valería. Ahora hay un Eric también. Hijo de una bailadora. Pues bueno, para todos. Con muchísimo cariño. Y deseando que este mes de agosto les sea bonito. Que haga buenos días. Que haga sol. Y que lo disfruten. Desde el grupo de los camarades. Gracias por la atención. Y muy buenas noches con la Jotilla de Vinaroz. Gracias. 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 La despedida te doy. Gracias. Mirando por la ermita de San Sebastián bendito, de San Sebastián bendito, la despedida te doy. Gracias por ver el video.